Rammstein es una banda alemana de metal industrial formada en 1994 han lanzado hasta la fecha un total de 7 álbumes de estudio y 4 en directo así como 5 DVDs todos bajo Universal Music el nombre de la banda hace referencia a la ciudad alemana llamada Rammstein-Michelbach donde se dio un lamentable accidente aéreo donde dos aeronaves de acrobacia chocaron entre sí y una tercera cayó sobre el público dejando 70 víctimas mortales por lo tanto su nombre proviene del verbo Rammstein que significa chocar y el sustantivo Stein que significa piedra de tal forma que Rammstein sería una palabra híbrido entre Rammengehenstein que significaría aproximadamente choque contra piedra los miembros de la banda no han cambiado su formación desde sus inicios hasta la actualidad y la componen Blake Lawrence en los teclados Oliver Riddle en el bajo Christoph Schneider en la batería Paul Landers en las guitarras Richard Crosby en las guitarras y Till Lindemann en la voz los integrantes de Rammstein provienen de la república democrática alemana y el nacimiento de sus integrantes sucedió cuando este estado pasaba por un difícil proceso político producto de una serie de cambios que tomaron lugar durante la década de los 80's Richard Crosby tuvo que dejar su ciudad natal para hacer su vida en otra localidad de Alemania después de la caída del muro de Berlín la situación mejoró para Richard y tuvo la oportunidad de volver a Schwerin su ciudad de origen en este lugar comenzó a tocar con diferentes bandas como Dust of Gods justo en aquel momento de su naciente carrera conoció a Till Lindemann músico que era miembro de la agrupación First Ash al notar que ambos tenían gustos musicales en común Crosby tuvo la idea de formar una banda propia esta vez con un estilo diferente al que habían experimentado sin embargo era necesario conseguir otros músicos de esta manera fue que Richard invitó a sus compañeros de piso Oliver Riedel para el bajo y Christopher Snyder para la batería por su parte Till Lindemann sería el cantante y autor de las letras y Richard Crosby se encargaría de la guitarra una vez completos crearon producciones de forma independiente hasta que el 14 de abril de 1994 tuvieron la oportunidad de presentarse en vivo por primera vez en un centro cultural de Alemania después de esa primera presentación Riemstein siguió empeñado en conseguir mayor popularidad por lo que se inscribieron al concurso de bandas del Berlín Sinaito Metro para el que compusieron una maqueta con cuatro canciones lograron llevarse el primer lugar y ganar como premio una semana de grabaciones en un estudio profesional al escuchar la banda Paul Lander es guitarrista de Philling B quiso ingresar y fue aceptado además quisieron incluir a Flake Lawrence para el piano este se negó inicialmente pero luego lo aceptó en 1995 lanzaron su primer álbum Heart Slide en los estudios Polar en Estocolmo de cuyo trabajo derivó del 14 al 31 de octubre un tour por Alemania junto con Project Pickfork con un total de 15 conciertos un mes más tarde salieron en tour con Clawfinger con un total de dos conciertos en Varsovia y Praga y en diciembre Riemstein salió de gira como líder por Alemania con un total de 17 conciertos en 20 días de enero a marzo de 1996 salieron de gira con Clawfinger Ramones y DJ Home en varios países recibiendo críticas musicales muy favorables en marzo del mismo año la banda actúa en vivo en MTV en Londres en mayo se presentaron en el congreso mundial Polygram en Hong Kong y hasta julio salieron de gira con Farmer Voice en Mingstow 21 conciertos en dos meses y posteriormente participaron en varios festivales de verano de septiembre a octubre salieron en tour por Alemania Austria y Suecia junto a Secret Discovery con un total de 13 conciertos en 1997 lanzaron su sencillo Engel los llevó directamente al puesto 12 de las listas de ventas cuya gira promocional los llevó por Alemania Austria y Suecia con Esquimos en Egipto con un total de 17 conciertos el 21 de julio publicaron su nuevo número 5 en las listas alemanes en agosto de 1997 vio a la luz su segundo disco Sensucht generando un éxito masivo en ventas llegando a ser el número 1 en las listas alemanas en diciembre visitaron Estados Unidos en una gira con KMFDM tras el éxito conseguido su casa discográfica les pidió grabar Do Haas The Engel en inglés sin embargo resultó en una experiencia negativa para ellos pues dijeron que sus canciones perdían fuerza al traducirlas por esa razón decidieron no traducir más canciones en 1998 produjeron Stripped una versión de una canción de Depeche Mode en abril grabaron el vídeo Do Rich So Good filmado en un viejo castillo en Postdam y en un pabellón de casa usado por el gobierno en Berlín tras lo cual retornaron a Estados Unidos con un total de cinco conciertos surgió la idea del Live Aus Berlin disco en vivo grabado ante 40 mil personas el 22 y 23 de agosto de 1998 en el estadio este mismo mes Rammstein recibe la invitación de la banda Korn para participar como teloneros en la gira Family Values donde comparten escena con otros tres grupos Limp Bizkit, Ice Cube y Orgy en este último concierto y aprovechando que era la noche de Halloween y como el resto de artistas salían en escena disfrazados ellos decidieron salir a la escena completamente desnudos por lo que fueron detenidos eso sí fueron puestos en libertad en pocas horas en marzo de 1999 salieron de gira con Kiss por el continente americano donde visitaron México y en junio estuvieron en gira por Estados Unidos y Canadá con un total de 18 conciertos y en agosto la gira a Suiza con un total de seis conciertos en el 2000 en Francia prepararon Motta y lo grabaron en los Galaxy Studios en Bélgica el 30 de julio de ese mismo año Rammstein actúa por primera vez en Japón en el Fuji Rock Festival el 2 de abril salió a la venta Mota tras lo cual salieron en gira con Clawfinger por Alemania Austria y Suiza tras una gira por América Rammstein tomó unas pequeñas vacaciones y a mediados de septiembre regresaron a Estados Unidos para acompañar a Slipknot en su gira Pledge of Alliance Tour el 2002 fueron invitados a grabar la escena inicial de la película Triple X donde tocaron Fire Frye en el 2004 tras varios rumores de separación publicaron los vídeos de Maintile y América para el 27 de septiembre lanzar su nuevo álbum titulado RISE RISE el día 3 de febrero del 2005 lanzaron el vídeo KINA LOST por la cadena MTV del 27 de mayo al 30 de julio salieron de gira por Europa tocando en numerosos festivales de verano cabe recalcar que sus cuatro conciertos de New World Hyde de Berlín vendieron sus entradas por completo aquí tocaron por primera vez Benzini el primer single del nuevo álbum en producción durante el último concierto de la gira europea Flake con su latineta se llevó por delante a Teal lesionándole la rodilla situación que obligó a cancelar varios conciertos en Corea y Japón además de la gira por el continente americano pero en esta ocasión por la enfermedad grave de otro integrante de la banda que según varios rumores se trató de Flake el 16 de septiembre emitieron el vídeo musical de Rosenrot en MTV en el 2006 la banda editó Volker Volk junto a un DVD que contiene un concierto completo en la arena de Knives y extractos de otros tres en Londres, Tokio y Moscú tras esta producción la banda entró en una pausa creativa tiempo en el que Richard Crosby aprovechó para comenzar un nuevo proyecto alterno llamado Emigrate debido a estos acontecimientos surgieron nuevamente fuertes rumores sobre la separación de la banda en esta ocasión acerca del abandono del grupo por parte de T. Lindemann lo cual se vieron obligados a desmentir a través de su página web el 19 de julio del 2007 Flake Lorenz aseguró en una ocasión que si uno de los componentes abandonara la banda el resto no continuaría Live Fist for All The Day que significa el amor está ahí para todos fue lanzado el 16 de octubre del 2009 el primer sencillo fue Pussy, canción con una letra de contenido secu... que cuenta con un vídeo censurado por sus escenas explícitas seguido por Ich tu dir we, que significa te hago daño otro tema polémico y censurado El 2 de diciembre del 2012, Weinstein lanzó un álbum compilatorio de grandes éxitos titulado Made in Germany 1995-2011 que contiene un tema inédito, Mainland, mi país en español El 22 de marzo del 2012 hicieron una presentación especial con Marilyn Manson interpretando su éxito The Beautiful People sin la participación de T. Lindemann El 7 y 14 de diciembre salen a la luz los vídeos de Mein Herzbrenth Primero una versión en piano y después la versión original Durante el 2014 y 2015 tomaron un descanso de la banda y Cross Square reactivó Emigrate lanzando su segundo álbum de estudio Silent So Long Flake lanzó su libro autobiográfico titulado Derdasten Picker Ann, Wasig Erinner Khan Y Till Lindemann anunció a través de Facebook la fundación de su banda Lindemann Junto con Peter Dachgren lanzando a la venta su disco debut Skills in Pills El 25 de septiembre del 2015 salió a la venta el tercer DVD en vivo llamado In America Grabado en el Madison Square Garden en Nueva York el 11 de diciembre del 2010 Junto con un documental que relata algunas experiencias de la banda en los Estados Unidos El cual tiene participaciones de diferentes artistas en donde también relatan sus experiencias y relación con la banda Chad Smith de Red Hot Chili Peppers Brian Warner de Marilyn Manson Kaiser Von Loppy y Vaz Callas de Hansel & Geredler John Dolmayan y Chavo Odatian de System of a Down Jonathan Davis y James Sheppard de Corn Wes Borland de Lean Biscuit Stephen Tyler de Aerosmith Y Sean Crahan de Slipknot Fueron algunos de los artistas que contaron sus anécdotas con la banda El 11 de mayo del 2016 el director Jonas Hackerlund Se presentó en el festival de Cannes para estrenar su nueva proyección llamada Rammstein, París Una grabación de concierto en vivo realizada en Darcy Una ciudad ubicada en Francia en marzo del 2012 Durante el Made in Germany Tour Para que posteriormente se estrenara oficialmente en cines a través del mundo El 17 de mayo salió a la luz su séptimo álbum de estudio Curiosamente sin título oficial Por lo que se le llama simplemente como el disco homónimo Rammstein Cuya portada es un cerillo de cabeza roja en un fondo blanco Del cual salieron videos promocionales para las canciones Deutschland, Radio y Auslander Actualmente debido a la emergencia sanitaria la banda ha trabajado en un nuevo lanzamiento Su octavo álbum de estudio Que aún se encuentra en producción y saldrá en el 2022 Realmente no hay banda en el mundo que suene como Rammstein Ni siquiera remotamente Los alemanes ofrecen una mezcla única de metal, tecno, toques industriales y música clásica Ello los llevó a ser líderes en ventas y conquistar todo el mundo Ganando a pulso un sitio en la historia del rock Generalmente se clasifica el estilo musical de Rammstein como metal industrial Y Noydeutsch harte Pero también diversos géneros del metal como el heavy metal, metal progresivo, metal alternativo, Group metal y música electrónica Musicalmente Rammstein está fuertemente influido por artistas como la banda industrial eslovena, Leibach, Deutschamerikanisch Freundschaft, Ompf y Menestry Su show se ha convertido en todo un clásico Hasta el punto de que la mítica banda, Kiss, los invitó a ser sus teloneros en su último tour por Sudamérica Incluso sus detractores lo admiten Robert Griscoff los consideraba como un asco Pero cambió radicalmente de opinión tras verlo en directo Anteriormente pudimos repasar sus varias giras a través de los años Que con el pasar del tiempo llevaron a llenos totales Pero vale la pena recomendar sus producciones oficiales en vivo Live as Berlin de 1999 Volker Ball del 2006 In America del 2015 Y Rammstein Paris del 2017 Rammstein ha sido reconocido con varios premios Dentro de los que se encuentran Ocho premios Echo Dos premios Comet Tres premios Kieran Tres premios de la revista Metal Hammer Dos premios del World Music Awards Ganadores como mejor grupo alemán por parte de MTV Europe Music Awards Ganadores del premio Kron como mejor actuación en vivo Ganadores del premio Emma como mejor grupo internacional Ganadores del premio Edison Award como mejor grupo de música alternativa Ganadores del premio DVD Champions gracias a su DVD Volker Ball Ganadores del Fonogram Awards como mejor álbum extranjero de rock metal Y dos veces ganadores del Agenda Info Awards Una vez revisada la biografía de Rammstein Debemos hacer un repaso en el tiempo a través de la trayectoria musical de la banda Y en este video daremos un rápido recorrido por las producciones oficiales Aquellos 10 álbumes que marcaron una sensación auditiva que los llevó al reconocimiento mundial Como una de las mejores bandas de todo el mundo Herzlite El álbum que marcó el debut de la banda alemana Lanzado mundialmente el 25 de septiembre de 1995 Por Motor Music Records La portada para la edición estándar de Herzlite Muestra a los integrantes de la banda frente a una flor de gérdera Esto desató varias críticas que acusaban a la banda de tratar de venderse como niños con look de revista La portada para la edición de lujo consiste en los rostros de los integrantes con un fondo blanco Herzlite incorpora diversos estilos musicales Como el metal industrial, alternativo y progresivo Su instrumentación está basada en guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo y percusiones Las canciones fueron escritas por T. Lindemann A excepción de Seaman Que fue escrita por Oliver Riedel El álbum inicia con la pista Voltaire das Verte en Flamen C ¿Qué significa? ¿Quieren ver la cama en llamas? Cuenta con una instrumentación basada en tambores con un sonido grave Dormeister El maestro Contiene teclados suaves y una letra que hace referencia a la sociedad moderna Porque la noche murió Weiss's Fleiss Carne blanca Ashes zu Ashes Cenizas a las cenizas Que tiene una instrumentación influenciada por el estilo Drum and Bass Seaman Marinero Contiene arreglos de arpegios en el bajo Y pertenece al estilo Power Battle Du riechst so gut Que significa Vueles tan bien Das alte Light El viejo dolor Gírate mich Cásate conmigo Herzelight Angustia Lightzeit Que es una mezcla entre el estilo gótico y la música metal Rammstein Una canción que cuando llegó a los oídos de David Lynch Este decidió agregarle a la banda sonora de su película Carretera Perdida El álbum ha conseguido las certificaciones de plata en Reino Unido Platino en Alemania Y Platino Europeo Zinsucht El segundo disco de la banda fue lanzado en Alemania El 22 de agosto y mundialmente el 25 de agosto de 1997 Por Motor Music Records Grabado en los estudios Temple En Malta La carátula del álbum se puede desplegar Revelando fotos de las caras mutiladas de cada uno de los miembros de Rammstein Las fotos son del artista austríaco Gottfried Hallwing En las imágenes se ven sobre las caras de los músicos lo que parecen ser instrumentos de tortura Hechos con alambres Pero en realidad se trata de instrumental quirúrgico original que perteneció a Ferdinand Sauerbruch Uno de los más famosos cirujanos de todos los tiempos En el dorso aparece la foto de una playa de arena blanca Con este álbum la banda empezó a despegar desde el punto de vista comercial Tanto en Alemania como en el extranjero Zinsucht incluye dos de sus sencillos más célebres Du hast y Engel Gracias a cuyo videoclip ganaron su primer premio Echo El setlist del álbum incluye las canciones Sinnsucht Nostalgie Engel Angel El setlist del álbum incluye las canciones 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 Tú has juega conmigo clavier piano alterman anciano eiferswitch, celos kusmich, besame striped, en la versión extendida del cd a pesar de pertenecer al primer álbum, lanzaron un nuevo video de Du Riech So Good El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Polonia y Países Bajos plata en Reino Unido platino en Austria, Canadá, Alemania y Estados Unidos platino europeo y doble platino en Suiza Live Aus Berlin Rammstein publicó su primer álbum en vivo un doble álbum llamado Live Aus Berlin grabado en vivo el 22 y 23 de agosto de 1998 en el Volkspark Waldheide de Berlín los conciertos reunieron a 17 mil espectadores cada uno los teloneros de esas dos noches fueron Danzig, Nina Hagen Rocking Beat y Alaska el lanzamiento vino acompañado por el video de los conciertos en DVD y VHS El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Australia, Dinamarca y Estados Unidos triple oro en Alemania y platino en Suiza Motta El tercer álbum de estudio de la banda fue lanzado el 2 de abril del 2001 la portada del disco muestra parte de la cara de un feto en el vientre materno motivo de la canción que da nombre al disco la parte trasera representa las manos del feto sobre su abdomen en la parte interior están las letras de cada canción y fotografías impactantes de los 6 miembros de la banda como si fueran fetos muertos con diversas heridas o malformaciones y estuvieran conservados en alguna solución especial al pie de cada página se representa un electrocardiograma continuo y partes de la cadena del ADN el set list del álbum incluye las canciones My Heart Brand Mi Corazón Arde canción que habla sobre el miedo a la noche y sobre las pesadillas ha sido usada en varias películas y programas de televisión Lynx Zweidreifier la canción es un posicionamiento político izquierdista de Rammstein para desmentir las acusaciones de profacismo vertidas sobre ellos el estribillo evoca una marcha militar ZONE ZOL originalmente inventada como una canción de introducción para el boxeador ucraniano Vitaly Klitschko la canción habla del sol y la mañana y como el sol siempre sale lo quiera o no la gente Ich will yo quiero habla de que a la banda no le importa el dinero si no ser escuchados en el vídeo podemos asociar la canción como una crítica a los medios de comunicación Siendo necesario cometer actos delictivos y perjudiciales para llamar su atención Dando demasiada importancia a tales actos Y con tal de vender una buena historia Y estos, tratando a los criminales como si fueran una especie de antihéroes Habla principalmente del dolor de las relaciones y como a veces la felicidad de uno Puede venir a costa del dolor de otro La canción habla de un ser creado artificialmente que desea vengarse de su madre Pero una vez logrado esto, se da cuenta de que no tiene razón de vivir Y le pide a su madre que le dé fuerzas Habla de un niño que para que lo dejen solo, finge su propia muerte Y es enterrado en un cementerio con una caja musical en las manos Finalmente, los pueblerinos que lo enterraron escuchan la canción y lo rescatan En esta canción también canta Kira Lee Lindemann Hija de Richard Crosby y de la ex esposa de Till Tritta Hermafrodita Una canción que habla del amor narcisista en extremo Rain Rausch Adentro, afuera Canción que habla de las relaciones de una sola noche Adiós Habla de un hombre que utiliza la droga como inspiración para la música Pero cuando intenta dejarla, no puede El coro de esta canción habla del odio y la baja autoestima de una persona Nieva Niebla Habla sobre dos amantes que se dan el último beso en medio de la niebla Antes de que la mujer muera El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Austria, Bélgica, Finlandia, México, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido Platino en Polonia y Suiza Doble Platino en Alemania y Dinamarca Y Triple Platino en España Reise Reise Cuarto álbum de estudio de la banda Lanzado el 27 de septiembre del 2004 La portada del disco muestra la caja negra de un avión después de un accidente En ella se puede leer en alemán Buchrecorder Nief Öfner Que quiere decir caja negra, no abrir El arte del disco hace referencia a la canción Dalai Lama La cual detalla el accidente de un avión Esta carátula tuvo que ser modificada en Japón Debido a que es idéntica a la caja negra del vuelo 123 de Japan Airlines Considerado como uno de los accidentes aéreos más trágicos de la historia de la aviación El setlist incluye las canciones Reise Reise Que significa viaja viaja Un viaje particularmente sombrío y desgarrador Con fervor por el existencialismo alemán en la gran tradición de Mann y Get Meintile Mi parte Dalai Lama Una versión moderna del poema de Get Der Erl König En un avión en lugar de un caballo Se dice que el título es una referencia al miedo del décimo séptimo Dalai Lama de volar Heine Lost Sin ganas Los Los es un sufijo alemán que significa sing La pista usa una guitarra acústica repetitiva y un ritmo insustancial reducido America Trata de la influencia mundial de la cultura de los Estados Unidos de América La banda lo ve como un comentario satírico sobre la americanización Y presenta menciones de Coca-Cola, Mickey Mouse y Santa Claus Moskau Moskú Morgenstern Estrella matutina Steinemstein Piedra por piedra Honedisch Sin ti Es una power ballad que expresa luto por la pérdida de una persona amada Sigue un estilo de balada lento e incluso romántico Amor Amor Una de las canciones de amor más íntimas escritas por la banda En el contexto de un disco lleno de imágenes de grandes lagunas negras en la trama de la racionalidad humana Rammstein logra de alguna manera hacer que el romance sincero parezca un poco extraño Y teñido de suficiente melancolía para satisfacer al más emocionado niño También hay un solo de guitarra hacia el final Otro gesto inusual en el álbum Amor Amor El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Dinamarca, Suecia y Reino Unido Platino en Alemania, Austria y Suiza Platino europeo Y doble platino en Rusia Rosenwald Quinto álbum de estudio de la banda Lanzado el 28 de octubre del 2005 Esta portada y arte contenido en el álbum se vio originalmente en la versión japonesa del álbum Rise a Rise Ya que ésta tuvo que ser modificada La portada tiene por motivo la fotografía de un barco El rompehielos USS Atka Encallado en el hielo en la zona de la estación McMurdo En la Antártida Se observa también la silueta de dos personas que se acercan sigilosas a investigar el percance La parte interna, así como la parte trasera de la caja Llevan la fotografía de un paisaje congelado En la carátula detrás del disco Se encuentra un fragmento de un poema escrito por Till Lindemann Llamado Tod nach Noten Extraído de su libro de poemas Messer El set list incluye las canciones Benzin Combustible La canción puede interpretarse como un alegato contra los altos precios del combustible Así como también a la piromanía Man gegen Mann Hombre contra Hombre La canción abarca el tema de la homosexualidad Y pretende ser una crítica de algunos comportamientos homófobos de la sociedad Rosinwood Rosa Roja Cuenta la historia de una joven que le pide a su novio que le vaya a buscar una flor que se encuentre en la cima de una montaña Él intenta escalarla Pero resbala por culpa de una piedra suelta Cayendo y muriendo Se puede entender como un ejemplo de las relaciones amorosas que destruyen a una persona Spring Salta Cuenta la historia de un hombre que se asoma a un puente para ver el cielo despertino Una mochedumbre se arremolina a su alrededor pensando que quiere suicidarse Y le grita y anima para que se atreva a saltar Al final El que narra la escena sale de la masa humana y da al hombre una patada por la espalda Salvándole De la vergüenza de ser incapaz de saltar Supuestamente considerado como el afán de la sociedad de conseguir lo que quiere a costa de la destrucción de otra persona o personas Es una power ballad Comienza con una melodía de clarinete Que pronto da paso a los riffs de guitarra eléctrica Típicos de Rammstein Habla de un hombre que busca a su amada muerta De ahí la pregunta del título Al final El hombre se queda dormido con un cuchillo Para no estar solo No mueras antes que yo Se trata de una canción única en el repertorio de Rammstein Ya que es un dueto de Thiel Lindemann con Charlene Spitell Cantante de la banda escocesa Texas Mientras Lindemann canta como siempre en alemán Piteri lo hace en inglés Habla sobre la soledad Y como el yo lírico Espera algún día ser amado por alguien Ser Stolen Destruir Al comienzo canta una mujer en idioma turco Help me Ayúdame Está inspirada en la historia corta Vigar Trurige Geschichte mit dem Feuerzeug La tristísima historia de las cerillas Aquí una chica es dejada sola en casa Y al prender un fósforo termina quemándose completamente Te quiero pu... Primera canción de Rammstein en español Usa mariachi mexicano La canción junto con los instrumentos y voces Incluye los sonidos de cascos de caballos y armas Y una voz femenina hablando en español Que pertenece a una cantante venezolana llamada Carmen Zapata Feuer and Wasser Fuego y agua Un hombre mira a una chica mientras nada Pero está triste porque sabe que nunca será suya Ein Lied Una canción Está concebida como un regalo de Rammstein a sus fans Es la primera canción de Rammstein en la que no aparece la batería Y tampoco hay distorsión en las guitarras El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Dinamarca, Finlandia y Polonia Platino en Suiza Y doble platino en Rusia Volker Wall Segundo álbum en vivo de la banda Grabado en directo durante varios conciertos del 2004 y 2005 Fue publicado el 17 de noviembre del 2006 El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Suiza Y platino en Alemania y Rusia Y platino en Alemania y Rusia La modelo que aparece en la portada es de española Cristina Cerrato El set list incluye las canciones Ramlight Canción de Rammstein Generalmente usada como introducción en sus conciertos Ich tu dir weh Te hago daño Trata la temática sadomasoquista El yo lírico se dirige a una persona con quien mantiene una relación de dominación sumisión La canción fue uno de los factores desencadenantes para que las autoridades alemanas decidieran prohibir la venta del disco a menores de 18 años Weidmann's Heil Saludo del cazador La letra Tomada casi en su totalidad el poema Sauter Contenido en el libro Messer De Till Lindemann High Fish Tiburón Trata sobre la percepción pública de la banda Rammstein se identifican a sí mismos con el tiburón de la canción Dogstabue Es una palabra inventada La canción habla de prohibiciones Fréuline en París Primavera en París Habla sobre la pérdida de la inocencia de un joven en manos de una mujer francesa más experimentada Rina Bluth Sangre vienesa La canción se inicia con los compases distorsionados del vals de Strauss Y va acelerándose paulatinamente hasta llegar a su punto álgido en el estribillo Durante el cual Till Lindemann grita Posse Aborda las relaciones de los alemanes desde un punto de vista humorístico El videoclip que acompañó al lanzamiento fue estrenado en un portal de internet para adultos debido a su fuerte contenido Lieve Istfur Aleda El amor es para todos El yo lírico encierra en su fantasía al objeto de su deseo Donde ella no se defiende Mer Más Trata sobre la codicia y el egoísmo Rottersand Arena Roja Narra un duelo con pistolas entre dos pretendientes al amor de una mujer El rival del narrador saca ante su arma Y dispara a este en el pecho El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Bélgica, Dinamarca, Francia y Polonia Plata en Reino Unido Platino en Austria y Finlandia Platino europeo Doble platino en Alemania Y cuádruple platino en Rumanía Posterior a la promoción de su álbum lanzaron los videos musicales de Mainland 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 Du bist hier en Mainland Mainland Mainherst Brand Versión en Piano Y versión original Mainherst Mainherst Brand Bernstein Paris Tercer disco en vivo de la banda Lanzado el 19 de mayo del 2017 El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Bélgica, Dinamarca, Francia y Francia Y Alemania Rammstein Séptimo álbum de la banda Sin título Pero denominado con el nombre de la banda Lanzado el 17 de mayo del 2019 Por Universal Music La portada del álbum es simplemente una imagen de un cerillo sobre un fondo blanco El set list incluye las canciones Deutschland Alemania Lanzado el 17 de mayo de la banda Radio Zaytig Muéstrate Muestrate Auslander Extranjero Extranjero Sechs Puppe Muñeca Was ich liebe Lo que amo Diamante 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 Veitver Veitver Muy lejos Tattoo Tatu Tatuaje Tatuaje El álbum El álbum ha conseguido las certificaciones de oro en Bélgica, República Checa, Dinamarca y Francia Quintuple Oro en Alemania, Platino en Polonia y Doble Platino en Austria Por hoy hemos llegado al final Recuerda suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones Regálame un like y comparte el video con tus amistades Recuerda que esto es Música para la historia 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 Gracias por ver el video